Este es el estudio Rina de Toledo. Rina de Toledo, maestra de canto de todos los que queremos cantar. Y este nombre es precisamente muy atinado para el podcast de hoy, porque el invitado que tengo tiene un bozarrón. Gracias por estar en nuestro podcast, gracias por disfrutar del mismo, como siempre decimos, agradecemos que nos miren, que nos escuchen, que nos comenten, que se suscriban, es libre de costo, y nos ayuda a fortalecer este canal de YouTube. Agradecemos también a la buena gente de Medicina Regenerativa, que son nuestros auspiciadores y hacen posible que el podcast llegue a usted. Aquí en pantalla están los números de teléfono a quien usted puede llamar para hacer cualquier consulta que tenga que ver con su salud física, recordando que sus tratamientos son orgánicos y son no invasivos. De modo que es una forma muy saludable de poder atender cualquier necesidad que usted tenga. Rina de Toledo era una cantante lírica que se convirtió eventualmente en maestra de canto. Bueno, nuestro invitado no es un cantante lírico, pero tiene la voz de un cantante lírico. Es un cantante de esos que se ha convertido en un carendón de los puertorriqueños. Todos lo conocemos, yo lo conozco pues porque lo conozco y lo admiro de toda vida. Pero esta es la primera vez que voy a tener la oportunidad de hablar con él a largo y tendido, porque hemos coincidido, pero no necesariamente como que... Entonces, claro, como él ahora es cintura bombón, que está tan delgado y tan puesto ahí, que esto es una maravilla, maestro. Maestro, maestro, qué placer. Tú no sabes, yo soy fanático de este programa. ¿En serio? Yo he visto la entrevista con bizcochos, cosas que yo no sabía de bizcochos, pero conozco más de 45 años. Imagínate. Vi la de Gilberto, vi la de Manuel, vi unos cuantos, unos cuantos. Qué bueno. Pues ahora entonces, toda esa gente se suma al maestro. Que estoy tan honrado de tenerte aquí. No, 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 a mí, para mí un placer. Y entonces, ¿qué es lo que así de serio? Pero esto es un charlatán de Cinturón. Esto es... No, 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 cuando esté el rey. Lo que estoy diciendo es en serio, soy fanático de este hombre. Y te digo una cosa, la importancia de estos parques es que uno cree que uno no hace a las personas. Oye, yo no sé, hay muchas cosas en el comer. Y eso mismo va a pasar contigo hoy. Voy a confesar, voy a confesar todo. Pues vamos a seguir la cámara, que la cámara es la que establece el camino. Seguro. Y este espacio te tiene que traer muchos recuerdos. Oye, te digo, muchos ensayos, muchos de todo, muchas grabaciones, de todo, de todo, de todo. Y te digo que yo le había dicho a nuestro representante acá, o a la... Sí, la publicita, la publicita. Sí, que por favor, que por favor me cuadro una entrevista contigo. ¿En serio? Que lo juro. No, no, pues, entonces el honor es doble. Ah, no, no. Mira, aquí está la plana mayor. Así mismo es. Pero este podcast comienza con mi oportunidad de presentarte. De acuerdo. Porque, bueno, no. Yo que soy presentador de televisión, no. Todos los días tengo la oportunidad de presentarte. De acuerdo. Y entonces, pues, eso siempre lo hago mirando a nuestro público a la cámara. De acuerdo. Porque la gente que escucha el podcast en las plataformas de podcast no te ha visto. De acuerdo. Solamente el que está en YouTube ya sabe quién es mi invitado. Eso por mí me da un permiso para yo decirte cosas que pienso de ti que a lo mejor nunca las había podido compartir. Hoy el invitado es uno de esos invitados grandes, pero no físicamente. No solamente físicamente, porque es un hombre grande, pero es de estos hombres que son grandes en su corazón. En el caso de él, es grande en su corazón y en su voz. Se le dice el Pavarotti de la salsa. Entonces, esas son palabras mayores, porque Pavarotti no es cualquier cantante. Es un puertorriqueño que canta a Puerto Rico en sus cuerdas vocales. Lo que está es nuestra bandera. Entonces, siempre que él canta, él honra a nuestra tierra. Una carrera impecable, una carrera grandísima, llena de éxitos. Hacía bastantes años que no ha sido un concierto en Puerto Rico y lo está haciendo temprano en el 2024. Y con esa excusa, tengo la bendición de tenerlo aquí. Entonces, si yo le digo a usted su nombre de pila, es probable que usted no sepa de quién estoy hablando. Si yo digo que mi invitado es el señor Humberto Nieves, usted dice, Humberto, ¿quién? Pero si yo digo que mi invitado es Tito Nieves, entonces ya usted empezó a aplaudir, maestro. Qué bendición estrechar su mano. Gracias, gracias, gracias. Y yo te lo dije fuera de la cámara y te lo digo públicamente. Yo soy fanático de ese programa. Qué bueno, muchas gracias. Gracias por tanta entrevista interesante. Uno algunas veces cree que conoce a la persona o que conoce todo de la persona. Claro. Y aprendí la entrevista de Biscocho, lo de mi hermano Gilberto Santa Rosa, aquí ha estado María Manuel también. Correctamente. Yo creo que, tú sabes lo que pasa, Francisco, que la gente se sienten tan cómodo contigo. Gracias. No sé si te mira como un sacerdote, te confianzan todo. Bueno, yo de curro no tengo ni un pelo. Pero digamos que como psicólogo, ¿verdad? Sí. Un poco. O tú das ese bote de confianza para que yo sea. ¿Entiendes? Y te digo, te felicito. Pero yo quería estar ahí. Pues eso lo hace doblemente importante para mí esta oportunidad. Muchas gracias. Porque cuando recibimos la llamada de la oportunidad de tenerte, no nos dio tiempo a decir suficientemente, sí, claro, dime tú cuándo. Tito, ¿desde cuándo te dicen, Tito? Desde que yo tengo esa razón. Porque es el apodo de Humberto. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando yo descubro que mi nombre de pila es Humberto. Ah, porque tú lo descubres. Sí, porque yo le digo a mi mamá. Mi mamá me dice, no, tú eres Humberto Nieves. Porque me decían Tito. Claro. Y le dije, mamá, ¿y por qué Humberto? Me dice, no, es el nombre de artista. Mira eso. Ok, espérate. ¿Cuál es el nombre de artista? Humberto. Porque a mí me gustaba Humberto. A mí me gustaba Tito. Ya. O sea, el apodo Tito, 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 Tito. Y después me dice, no, pues tú puedes ver, el nombre es Humberto. Yo, ¿por qué Humberto? Me dice, porque ese es el nombre de artista. Entonces, tu mamá, desde que tú naciste. Mamá, lo digo como a los cuatro años. Pero ella te puso Humberto porque ella visualizaba que tú ibas a ser un artista. No sé, no sé, no sé. Qué interesante esto. Digo, no sé. Porque digo, hay que reconocer que las madres son sabias. Sí. Sobre todo después de parirte, tú sabes. ¿Tú recuerdas lo que pesaste cuando pariste? O sea, en algún lugar lo leíste. Ah, ¿cuánto era? Casi como ocho libros. Ocho libros. Sí, pues eso, es un nene grande. Era como veintiuno de largo. Veintiuno y pico de pulgadas de largo. Sí, yo lo que mido son seis pies. ¿Nada más? Por eso, pues, no, eso es bastante. La verdad es el puertorriqueño, creo que son cinco, ocho, ¿no? Por ahí, por ahí. Entonces, cuéntame de tu mamá. ¿A qué se dedicaba o se dedica? Mi mamá, mi mamá, ante todo, fue una madre espectacular. Mi mamá, le doy gracias a Dios todos los días por ella. Pero mi mamá pasó una vida muy difícil. Mi mamá quedó huérfana a los seis años. Después la crió otra familia de Arroyo. Que no fue su familia quien la crió. No, no, porque ya a los seis años son tres hermanos, que son mi tío Roberto, que falleció hace poco. Mi tía Ana y mi mamá, Silvia Victoria Nieves. ¿Qué pasa? Ellos se crían en Arroyo. Cuando fallece su mamá, pues, hay que repartir los hijos. Porque antes no había para criar o para coger tres hijos de cantazo. Y mi mamá se cría con una familia en Santulce, Puerto Rico, que son la familia Lastra, que yo los considero primos y tíos. Pero te imagino. ¿Qué pasa? Que mi mamá también fue muy controladora la que la crió. Ella no llegó a abrir una nevera hasta como los 17 años. Anda. Sí, porque era muy fuerte la que la crió. Ya. Ese tipo de crianza como... Sí, media cicatrante. Sí, muy controladora. Era castrante. Y qué pasa, que mami, pues, obviamente, llegaron a Estados Unidos. Mi papá también, por desgracia, quedó huérfano a los 12 años. Váigame. Porque mi abuela falleció a los 42 años. Pero tengo una cosa, Francisco, que yo no entiendo cómo es posible. Que esos dos se junte en vez de una vida de mucho amor. Algo que le hacía falta a ellos. Oh, wow. Qué bello. Sí, yo fui un niño mimado. Fui un niño mimado. Y digo, aquí públicamente, en este parque, es tan importante para mí, es uno de los mejores padres del mundo. Qué fantástico. Wow. Y papi cumple los 25 años. O sea, que lo tiene vivo. Sí. Qué fantástico. Mami falleció hace 10 años. Pero tú sabes una cosa, no la llores porque la gocé. Ah, qué lindo. Ah. Yo creo que mucha gente, yo creo que mucha gente, cuando mueren sus seres, lloran porque no disfrutaron. No disfruto. Pero tú te la gozaste. Sí. Y mi papá lo confiesa también a los otros hermanos. Dice, ustedes son tres. Pero los tres, el maquillaje gozó su mamá fue Tito. Mira qué interesante. Y eso fue por una decisión tuya, de disfrutarte a tu mami. No. O porque la vida te la ponía de frente. Es que tú sabes una cosa, vuelvo y repito. En los 64 años que tengo, la mejor época de esta vida fue mi niñez. No sentí temor a nada. Mi papá, mis padres siempre estaban, me respaldaban todo. Yo fui muy deportista. A mí me encantaba el deporte. Jugué mucho de Pelotas, mucho de Buenos Aires, mucho de fútbol americano. Porque no había esos jueguitos de Nintendo. No, claro. Salgan a jugar. Bueno, y con tus seis pies y tu cuerpo, tu futbolita oficial. No, no, seguro. Y disfruté bastante de eso. Pero mi papá y mi mamá siempre me apoyaron en eso. ¿Y tu mami a qué se dedicaba? Mi mamá era ama de casa. Dedicada a la familia. Pero mi mamá, siendo orgullosa, quería trabajar. Y luego se inició en una factoría de, hacían muñecas o algo. No tenía que trabajar. Porque mi papá trabajó con ingenieros, unas factores de electrónica. Y era supervisor. Mi papá en aquel entonces estaba ganando casi 60, 70 mil. Te estoy hablando de 35 o más, 40 años atrás. Eso son 100 mil pesos ahora y cuidado. Queda dinero en ese entonces. Qué fantástico. ¿Y cuántos hermanos tienes? Somos tres. ¿Y tú eres qué número? El de en medio. Como el amor de sándwich. Pero por eso eres el mimado. Por eso eres el mimado. No, mimado sí porque Edgardo vino 10 años después. Edgardo fue un... Ups. Estoy en cinta. Mira, Tito, una de las cosas que te caracteriza es tu carcajada. ¿De quién es? ¿De tu mamá o de tu papá? Papá. Yo soy idéntico a mi papá. Papá es lo que es trigueño. Pero todo lo que es el sentido del humor, el talento musical es papá. ¿Y qué tienes de tu mamá? Mi mamá... El carácter. Soy geminiano. ¡Uh! Mi mamá... No, 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 no. Señora, a mí no has sentido pésame. No, señora, para acá es que me pega ella, a mí. ¿Qué signo es ella? Ella no. ¿Y qué signo es ella? Febrero. Sí, es fuerte. El 15. ¡Ahí! Pues tú la conoces bien. Conozco muy bien a los acuarianos. Mi mamá, siendo criada, de la forma que la criaron, era fuerte. Es que tiene que haber sentido. Era fuerte, fuerte, pero cariñosa con los hijos. Ahora, protegiendo a sus hijos, uff, una diva. ¿Y tú no crees que la fuerza, eso de que tu mamá era fuerte, te ha ayudado a ti a ser el hombre que eres hoy? Sí, seguro que sí. ¿Verdad? No le tengo temor a nada en el sentido de... Dios respeto para que me respeten. Y pienso que esa fortaleza de la que tú hablas, además del respeto, también habla del compromiso de hacer las cosas como Dios manda. Sí. ¿Verdad? Yo creo que... Y ese por parte de papi. Porque papi, siendo un supervisor, siempre me dijo, mira, Tito, la tardanza es una ofensa. ¿Ok? Si usted dice, la cita es a las 4, usted allí a las 3 y media, 3 y cuarto. Yo nunca he ido al ejército, pero soy muy puntual. Es que me conocen. Ellos te dicen, no le llegue tarde a Tito. Bueno, yo puedo decir en honor a la verdad que este invitado es el primer invitado... Bueno, no. Tengo un segundo que lo voy a mencionar ahora. Pero este caballero llegó literal 35 minutos antes de la hora pautada. Es seguro. Lo que nosotros recibimos como una bendición. No seguro. Y te quiero comentar quién ha sido la única otra persona que una hora antes llamó a preguntar si podía venir. Y es el señor Richard Carrión. ¡Wow! Así que estás en una muy buena compañía de gente exitosa. He tenido el placer de conocerlo y conversar con él en varias ocasiones. Yo creo, tú sabes, es una cosa que siempre mi papá me enseñó muy temprano y ser organizado. Sí. En todo. Yo voy a confesar, porque está el chacerdoso aquí, voy a confesarle una cosa muy importante. Si tengo un viaje que digamos el lunes, ya yo estoy empaquetando el miércoles. Sí. Es una cosa así. Sí, porque uno nunca sabe qué cosa puede pasar a la última hora. Y a mí siempre se me queda algo, la última hora. ¡Ay, se me olvidó esto! Pero no me gusta el estrés con el chico, no me gusta el estrés. Y cuando conocí a mi esposa Janet, yo le dije, Janet, yo soy así, 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 así. Y tengo, ¿cómo se llama la enfermedad? OCD. No es una enfermedad, es una condición. Mira, esta taza, si está aquí, colocada en mi casa. Ya lleva un par de meses, un año, y tú me la haces así. Yo entro por esa puerta, no la veo aquí. ¿Dónde está la taza? ¿Qué pasó? Yo soy así. Soy amoroso, a mí me encanta el sentido del humor, me encanta la música y todo, pero soy muy recto en mis cositas. Muy bien. ¿A qué edad? Bueno, cuando eras chiquito, ¿qué querías hacer cuando fueras grande? Muchas cosas, pero la música, la música desde muy temprano, porque papi tocaba guitarra. Y la música del fondo en casa era de tríos. Los tríos, los panchos. ¿Y esto es dónde? En Brooklyn, en el condado de Brooklyn, en Nueva York. Y mi tío, que es prima hermana de papi, que se crearon juntos, se llama Miguel Ángel Amadeo, el gran compositor, de canciones de Dile Pendecto, la voz. Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Muchas canciones a través de los años. Y ellos se unían en casa y tocaban y cantaban música de tríos. También hubo unos discos de Cortico y su Combo, cantando Inmae Rivera. Estaba el bugalú de Gran Combo con Andy Montagné. Estaba Tito Puente y Celia Cruz. Y una mezcla de Javier Solís, Vicente Fernández, Davidita, Ramito. Claro. A pesar de que estabas en Brooklyn. La cultura puertorriqueña siempre se vivió en la casa. Y mi papá nunca permitió el idioma inglés en casa. ¿Nunca permitió? El idioma inglés en la casa. No se puede hablar. ¿Quieres comer? Háblame español. ¿Tú quieres algo? Háblame español. Y le agradezco infinitamente a papi. O sea que desde siempre la música estaba presente en tu vida. Pero ahí hay un mime que estaba así. ¡Buen! Le de Willy Colón y Héctor Labo. Ahí fue que decía, eso es lo que yo quiero. ¿Así de claro? Sí. Ahí fue que me picó el mosquito de la salsa. Entonces, ¿a qué edad te das cuenta del instrumento vocal que tienes? Todavía no me he dado cuenta. No, no, no te lo digo con toda sinceridad. ¿Por qué? Porque mi primer instrumento fue la guitarra, luego fue el bajo. Luego mi papá me compró una batería. Yo tocaba la música norteamericana, R&B, los Beatles, salen los Beatles. Y me encantaba todo lo que sea instrumentos musicales. A mi hermano mayor le gustaban los carritos, los caballitos de muñequitos y todas estas cosas. Pero a mí siempre lo musical, musical. Después la tele, la tele, porque había una televisión en la sala. Nos sentábamos todos los domingos. Había un programa norteamericano que se llamaba Ed Sullivan Show. Absolutamente. Ed Sullivan Show es el show más visto. Si tú te presentabas ahí, tú te hacías un teléfono. De hecho, Elvis Presley lo prohibieron mover las caderas. Te presentamos, si te mueves las caderas es una demanda. Los Beatles llegaron en el 64. Yo me recuerdo de todo eso. Es más, me recuerdo cuando asesinaron al presidente Kennedy en el 63. Era como cuatro años. ¿Qué pasa de ver todo ese talento? Yo quería hacer eso. Yo cogía, no el micrófono, yo cogía el palo Escobar, frente a un espejo y hacía la mímica. Y mi mamá, o sea, y yo era tímido. Y cogía. ¿Y tú eras tímido? Sí. Sí, 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 sí. Y también cogía el cepillo de pelo. Ajá. Claro. O sea, ese es el mejor micrófono oficial. Seguro. ¿Qué pasa? Que mi papá, desde los cinco o seis años hasta como los catorce, pues yo pasaba las vacaciones acá en Puerto Rico. Claro. En casa de mi tío Feló, que él vivía en Bayamón, en Flamingo Hills, y trabajaba con la Paico. Imagínate. ¿Te recuerdas? Boricua full. Sí. Y entre eso y Toalta, porque es papi de Toalta. Claro. Tiene una hermana que tenía trece cuerdas de terreno, y ahí se criaron doce. Ay, sí. Y yo me pasaba allí. Con los primos y con... Con lo mejor de dos mundos. Qué fantástico. ¿Cuál tú dirías que fue tu primera gran oportunidad? En la música. Sí. Fue por error. Yo fui a un ensayo. Por error. Sí. Fui a un ensayo con un amigo que toca trombón en Estados Unidos, y hay una agrupación que se llama La Orquesta Cimarron. Ahí cantaba el cantante Rafael de Jesús, que cantaba con Luis Peri Cortés. De patita, el perro con la... Ok. En esa agrupación, están ensayando un tema que lo grabó en aquel entonces Charlie Palmieri con Vittin Avila. ¿Qué le ha pasado a la hija de... Pues yo estoy en la esquina, conozca ese tema. Lo escuché en mi casa. Empiezo a cantarlo así, a voz baja. No sé qué pasó, el corista de ellos, que era bongocero también, se fue de la agrupación. Yo recibo una llamada del amigo mío, me dice, mira, la agrupación quiere saber que si tú quieres iniciarte la agrupación. Yo nunca he cantado con la orquesta, fue a los 15 años. Pero que tiene una presentación el sábado en una iglesia, que lo intente, lo intenté y ahí me quedé en esa agrupación. Y hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, lo he vuelto a ver. Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana. Pero así pasan las cosas. Ahora, yo siempre he tenido la vena musical. Claro, claro. Tu carrera, obviamente, es una carrera amplia, es una carrera de grandes éxitos. ¿Cuál ha sido para ti lo más difícil? Lo más difícil, los golpes que se ha presentado en mi vida. En el 84, mi primer golpe fue cáncer. La gran salivar. Yo tengo una cicatriz. La estoy viendo, que no es muy pequeña. Y eso fue uno de los golpes más duros, porque yo iba a quedar paralítico en la boca. El primer médico que me toca, para que tú veas cuando uno honra y tiene tanta fe en Dios, el miedo se le va. ¿Qué pasa? Que llega el primer médico y hacen un análisis y me dice que hay que sacar los nervios de la boca. Y yo iba a quedar con la boca así, como para el lado. Al otro día, llega un médico. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuándo tú pasa? 24. ¿Tienes 24 años? 24 años. Sí, sí, sí. Al otro día, llega un médico. Y en ese momento, voy a confesarlo aquí. Yo estaba muy activo, lo que es en la calle, con el vicio. Claro. El vacilón. Por supuesto. Vuelviendo pericos, tomando tragos, jangueando, tal, tal, tal. Pero viene este médico. A los 24 años. Viene este médico y parece un policía, hermano. Yo dije, aquí me fastidia. Venía con... ¿Usted te recuerda a Colombo? Claro. Que tenía la capa esa larga. Sí, sí. Un sombrero. Sí. Y él entró así, por un blanco alto. Y yo, Dios mío. Esto es un detective. Aquí me fastidia. Y él me dice, mi nombre es doctor Alvin Kahn. Tomé inter en tu caso. Sé que eres cantante. Vamos a trabajar alrededor de los nervios. Lo peor de los casos, quimioterapia por un año. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa? Yo me pongo a escribir una carta en la cama. Y recuerdo la última línea. Por favor, Dios mío, déjame cantar mi última canción. Ay, Dios mío. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando me operan, bajo de la sala de operación, el doctor le dijo a mi papá y mamá, hay alguien que ama a ese muchacho. No tiene cáncer ya. O sea, tengo pelos parados aquí. Eso fue en el 84. En el 84. ¿Y cómo te afectó eso para el resto de tu vida? No, imagínate. Eso es... Una de las cosas que yo dije, tengo que vivir la vida. Tengo que aprovechar cada momento. Tuve también muchas recaídas. Muchas recaídas. ¿Qué pasa? El otro golpe, ya tú lo sabes que fue la pérdida de mi hijo. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros no somos intocables, somos seres humanos. Tenía mucho coraje con Dios. Porque yo, cuando mi hijo está en la camilla, yo le dije, hombre, tienes que confiar mucho en Dios. Y él me dice, papá, ¿habrá un Dios? Le dije, sí. Me dice, ¿qué hago yo muriéndome aquí? Yo nunca sé droga. Nunca te di un buen tiempo. Nunca fui a la cárcel. Yo empecé a llorar y a llorar. Y pedirle a Dios, Dios mío, hago un intercambio con él. Yo quiero morirme. Ya que mi hijo viva. Tenía 50, él ya tenía sus 24 años. ¿Qué pasa? Cuando mi hijo fallece, tengo mucho coraje, Francisco, con Dios. Yo nunca, nunca dudé de Dios. Pero yo pensaba en aquel que está maltratando a su esposa, aquel que está violando a los muchachos, aquel que está matando a todo el mundo. ¿Por qué no sea? Porque ese hijo es mío. Pero vengo a entender que los hijos no son de nosotros. Son de Dios. Y una persona, que estoy hablando con él, me dice, Tito, hay un libro que tú tienes que comprar y leerlo. Se llama Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. ¿No sé si lo has leído? Sí. Tremendo, tremendo libro. Yes. Tremendo, tremendo libro. ¿Qué pasa? Leo eso, empiezo a aflojarlo un poco. Empiezas a aflojar. A aflojar un poco el coraje. Sí, esa rabia, ese coraje que tienes. Porque ya entiendo un poco. Estoy en un supermercado en Orlando y estoy hablando así con una persona. Pero veo una muestra de libros y hay uno que dice, cuando Dios no hace sentido. Y yo molesto. Mira, qué estúpido. Estos doctores que quieren vender un libro, mi padre me dice, Tito, cómpralo. Yo, ¿para qué caro lo voy a comprar? Cúmpralo. Y lo compré. Y el primer capítulo es de un médico que se acaba de ser médico y se casa con su esposa que es enfermera a los seis meses. Ah, y son cristianos toda la vida. A los seis meses le da un cáncer terminal y se muere. ¿La esposa o él? Él. Ya. Esa es parte del título. Cuando Dios no hace sentido. Ahora, la vida no es para que haga sentido. La vida es para vivirla. Wow. Porque Jesús trata de entender la vida. Lo que está sucediendo ahora, Francisco, ahora en el mundo, te vuelve loco. Te vuelve loco. Y yo vivo la vida así, día tras día. Todos los días no hay un momento que pase que yo no le diga a mi esposa y le mire a los ojos y le digo, te amo. Qué lindo. Te amo. De hecho, salió una canción, o le dediqué a una canción un día, la miro tomando café y le dije, te odio. Me dice, ¿qué? Te odio porque te amo, porque me cambiaste la vida. Wow. Seguro. Entonces, ¿cómo te superaste a esta cicatriz? Después del año, el médico me dice, estoy claro, libre de cáncer. Ahora, siempre me dijo algo. Me dice, no te garantizo que en el futuro no regreses. No regreses. Ahora, yo no vivo con ese pensamiento tampoco. Claro que no. O sea, yo me tocó en el 2018 la operación al corazón abierto, que fue otro reto de mi vida, de salud. Porque me estoy cuidando, llevo 32 años limpio de todo, no toco nada de trago, de cigarrillo, de consumo, me cuido mucho. Hago una siesta todos los días. Qué rico. A mí me encanta. A mí me encanta la siesta. A mí me encanta. Son dos horas, tres horas de siesta. Cuando me llaman y me dicen, ¿te estoy molestando la siesta? No, no, no. Llámelo. Llámelo. Pero yo todos los días, y cuido la voz con eso. ¿Qué pasa? Que cuando me toca esto, esto fue en 2016, 17. Tú estabas reteniendo agua. ¿Y por eso es que estabas gordito? Sí, no, no. Aumenté el 47 libras en un mes y medio, en líquido. Pero ¿qué pasa? Estoy yendo a los médicos y voy a dar los diferentes médicos, los pulmones, los riñones, cardiólogos, y todos entraban así. ¿Y todos? Entraban así. Yo le dije, ¿por qué? Porque tú estás bien. Pero no me ven. Yo estaba casi cuatro horas de zapato. De cintura, de un 38 a un 46. En un mes y medio. Eso no. No, no, no. Pero estaban así. Ellos fueron luego también. No, you're okay. I'm not okay. Look at me. Mírame. No estoy bien. ¿Qué pasa? Que después de dos años con esa pelea, descubrieron que era el pericalión. El pericalión es una membrana donde se siente el corazón lubricante. Yo creo que sí, tiene su importancia, pero no puede vivir sin ella. ¿Qué pasa? Cuando él se endurece, Francisco, el corazón no puede hacer su trabajo. Claro. Ahí viene la retención del líquido. Ya. Eso fue lo que yo no sé. ¿Qué es lo que es un pedicario? ¿Qué pasa? Que el médico viene, me dice el cardiólogo, porque me hicieron cinco osanogramas y salían negativos. El corazón está perfecto. Pero él me dice, Tito, tengo dos opciones. Me dice, si no te opero, en cinco años te mueres. Así, claro. Ok. Dame la otra opción. Si te opero, te doy tu salud. Me dice, no brainer. Me dice, la única cosa que hay que operar es el corazón abierto. Y yo, ¿por qué? Si el corazón está bien. Me dice, ¿dónde está ubicado? Fueron creo que de seis a siete horas de operación. De diez, nueve mueren. Esta operación. Y con esa información tú entraste al quirófano. Pero yo, yo te digo una cosa. Yo en la camilla, ayer la mano. Yo estoy listo para irme contigo. Si no, déjame aquí gozando un poquito más. Después me regalaste esta esposa bella, quiero gozar. Yo tengo que pensar, y voy a ir un ching atrás y voy a filosofar un poco contigo. Esta cicatriz, ¿verdad? Tengo que pensar que cada vez que tú te afeitabas, tú la veías. ¿Cómo bregaste con la cicatriz de la muerte de tu hijo? Es que, eso es una cosa que... Porque esa no se ve. Sí, eso a través de veinte años va mejorando. Nunca se olvida, nunca se quita. Porque yo, alguna vez estoy en la computadora y siento. ¿Lo sientes? Sí. Ay, qué bello. Sí. Le digo, yo siento. Papá, estoy bien. Imagínate, la canción que le dediqué a mi hijo fabricando fantasía. No se compuso. ¿No se compuso? No, 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 no. Que esté claro, no. Cuando yo regreso de cremar mi hijo, porque eran sus deseos, era como tres meses, cuatro meses que estuve fuera de Orlando, tengo que entrar a la música porque quiero salir de este estado de mente. Llamo a Luis Pilota, que estaba en la compañía en aquel entonces. Digo, Luis, ¿me puedes enviar la canción? Y me dice, pero estás listo ya, Tito. Por favor, envía para allá a escuchar. La primera canción que llega Francisco fabricando. Quiero poder hablarte, decirte cuánto te amo, y abrazarte como antes. Yo paro la música. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿No te gustó? Yo no, esa canción es para mi hijo. Me dice, Tito, yo no la compuse. ¿Es decir, no la has escuchado? No, y yo me dice, yo no la compuse con esa intención. Pero si la quiero utilizar, un desahogo, por favor. Pero cámbiale la parte que dice, quisiera verte despertar, a quisiera verte caminar. Yo le dije, no. Porque cada vez que le daban la quimioterapia a mi hijo, yo quería verlo despertar. Ay, qué bello. Esa canción, si no me equivoco, tiene entre 10 a 13 billones de tocadas. Imagínate, ¿no? Y es un desahogo para miles, miles, miles de personas. Y tengo que pensar que también es una honra para tu hijo. Es una bendición que mi hijo dice, mira, papá, te estoy dejando esto. Para que sane otros corazones. Qué lindo. Y qué bueno que estás consciente de eso que haces. No, seguro. Porque esa es parte del cheque, que no se ve. No, y esa es la parte que yo quiero que la gente vea. Porque tras de esa voz, tras de esa presentación, hay un ser humano. Claro. Hay un ser humano, sí, que sufre bastante, pero hay un ser humano sumamente agradecido. Y yo, te digo aquí, en este parque tan importante para mí, que yo le he dicho a mi esposa, si hay un momento que yo quisiera morir, sería ahora. Porque siento una paz y tranquilidad. No es que quiera morir. Te entiendo. Te entiendo. Y no quiero que me malinterprete, porque hay gente que no. Tito dijo aquel, no, yo no quiero morir. Pero si me toca irme hoy, me voy en paz. Tengo una paz increíble. Y esa paz es, me la explicas, qué paz es esa. Qué paz. La paz de tener tranquilidad, de tener una esposa que me respalde en todo sentido la palabra. Por eso le dije que la odio, porque me cambió la vida. Hermano, yo no tengo estrés. Yo no sé lo que es celar. Yo no sé lo que es envidiar. Yo no sé. Yo no salgo de casa. Yo me quedo en mi casa. A mí me encanta. Y yo la he sentido eso en años. Qué bien. En años. Yo tengo amistades que tienen mucho, mucho más dinero que yo. Me dicen, yo quisiera tener eso. Exacto. Que tú tienes. Porque eso no tiene precio. Esa paz no se compra. No, se compra, Francisco. Y cuando tú tienes una paz así, hay muchos que te envidian también. Sí. 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 Pero hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Ah, no, 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 no. Que se vayan con su envidia por otro lado. Y yo soy de la persona. Lo que tú quieras hacer, yo estoy de acuerdo. Esa es la decisión tuya. Claro. Pero yo sé lo que yo tengo. Cuando tú me dices que ella te cambió tu vida, ¿me puedes explicar en qué sentido? ¿En qué sentido? Cuando Janet viene a mi vida, estoy pasando por un divorcio muy costoso. Muy costoso. ¿Los divorcios tienden a ser costosos? Sí, no, pero este fue bastante costoso. Este fue bien duro. No, duro tanto que yo no quería saber una relación por buen tiempo. Claro. Por buen tiempo. Pero ella también. ¿Qué pasa? Que yo la conocí en un banco, pero pasa el tiempo. Esperate, esperate, esperate. ¿Ella trabajaba en el banco? No. Ella era gerente de tres bancos. Ah, gerente no de uno. No, de tres. De tres, de tres. ¿Qué pasa? Que da la casualidad que uno de ellos, de esos bancos, estaba donde yo vivía con la otra esposa. ¿Y qué pasa? Nada que ver con romance. Imagínate, 376 libras, 114 libras. No, muchachos. Qué atracción, qué atracción. Sí, sí. Tus encantos eran otros, pero no eran físicos. Pues, ¿qué pasa? Que nosotros, pues, hablábamos cosas de negocio. Pasa el tiempo y una amistad de nosotros, a través de, a mí me gusta el domino, y me dice la muchacha, tenemos una amiga en común. Y yo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ella se llama Janeth Figueroa. Janeth Figueroa. ¿Sí? No. Han pasado unas cuantas Janeth, pero... Sí, pero... Y luego, me dice, sí, tú la conoces, que es del banco, y me la escribió. Janeth Figueroa, te lo juro que no. No, ella era rosado. ¿Y qué pasó? Ah, se divorció. ¿Y dónde está ella ahora? Sí, pues, ya yo estaba libre. Libre de todo. Y hice la posibilidad de conseguirla, y ahí comenzó todo. Ah, o sea, que tú hiciste el primer paso de conseguirla. De conseguirla. Y ya cuando la ubiqué, pero ella me invitó a salir primero. Ah, sí. Sí, pues, ella se ve que es una mujer de armas tomadas. Con la belleza de la mano. Claro. Pero te digo una cosa, éramos como dos polos puertos, porque ella no conocía nada de la música. Ah, eso es lo mejor. Nada, nada de la música. De hecho, su papá, cuando le confiesa que está saliendo con un señor mayor, luego de 16 años a mi esposa, y su papá, abogado al fin, y músico al fin, dice, pero Yanet, un músico, por favor, amor a Dios, tú tienes tus dos casas, tú tienes tu profesión, gana, no, pero papá, ¿cómo se llama? Él se llama Tito Nieves. Y hay un silencio. Tito Nieves. ¿Qué pasa? Que cuando Yanet era pequeña, su papá era amante del conjunto clásico. Y la canción que más sonaba en la casa, saca tu vellón, llegó el piso, abuelo, ella odiaba esa canción. Chévere. En un viaje a Puerto Rico, ya que estamos saliendo, yo hago un Merlin de diferentes canciones, y sale esa canción. Cuando yo termino, me dice, mi amor, ¿a quién tú le estás cantando esa canción? Yo le digo, esa canción es mía, me dice, oh my God. Y se lo dice a su papá. Y me dice, no, ahora te quiero que es Tito Nieves. Así fue. Pero para que tú veas la vuelta del mundo. No, y yo siempre digo que Dios me la puso en mi camino. Claro. ¿Cuál ha sido la principal aportación de Yanet a tu vida? Todo. Todo el cariño, el sentirse como, aun con la gran diferencia de edad, somos muy compatibles. Cuando nos estamos casando, me alegro que el sacerdote Padre Miguel González pueda ver esto. Porque cuando uno se va a casar, pues lo cogen por separado, a ver si son compatibles. Y ese día nos dijo, ¿usted está en la historia para casarse? Para que tú veas. Una cosa increíble, increíble. Una doctora también le dijo a Yanet, Yanet, ustedes como pareja, uno en cada dos, tres millones se ven así. Muy compatibles. Pero fíjate, yo también pienso, Tito, que tú, tu energía es mucho más joven que tu edad. Así que esa distancia que tú dices que hay biológica, realmente se reduce. Porque ella se ve bastante seria y madurita para su cosa. No, no. Entonces tú eres más chamaco para ti. No, 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 pero Yanet tiene esa capacidad porque a Yanet le gustaba y todavía le gusta mantenerse rodeada de gente mayores. La comadre de ella tiene 80 años. O sea, ella siempre ha tenido esa capacidad. Yanet, la primera discoteca fue conmigo. Era mujer de salir. Qué fantástico. Qué fantástico. Ay, una de las cosas, acércate, buena cocinera. Eso es clave. Ay, me enamoré. Para los públicos, para los públicos. No, no, no. Y nos agarran por el diente. Y no tan solo eso, una anécdota. Cuando terminó de comer, yo fui al zapaco a ver si había comprado de... Te lo juro. A ver si estaba en el papá. Sí. Y me dice, ¿qué tú vas a hacer? Yo voy a averiguar a ver si tú compraste. Te lo juro, un sazón increíble. Este sentido del humor tuyo, ¿de quién lo heredas? De papá. De mi papá. Mi papá es en mí todo, mi héroe. Yo amo a mi papá. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿O hasta cuándo? ¿O todavía está vivo? Papi, cumple el 95. Me lo dijiste. Tiene razón, perdóname. No, no, papi cumple el 95. De hecho, papi estuvo en contratiempo con la salud. Hace como un año, yo estuve en mi casa conmigo. Yo quería que se quedara conmigo. Porque papi lleva 75 años en Nueva York. Recuerda que se fue a tomar esa posición y ahí se quedó. Y nosotros, él está en un condominio hace 55 años. Yo tuve la dicha de remodelar el condominio. Porque cuando mami falleció, él quería todo como estaba. Y yo lo entiendo. Con casi 60 y pico años juntos, no toques nada. Papi, pero esta máquina otra vez, no la toques. ¿Quién discute con eso? No, no, no. ¿Y qué pasa? Que cuando mi hermano menor, Edgardo, me dice, Tito, si tú te lo llevas para allá, para Orlando, Yo me meto aquí a un truco y cuando él vuelva. Ahora yo le dije, si tú me lo convences, como un truco tú le recibo. O sea, yo le preparo un cuarto. Y vino mi suegra, que yo amo a mi suegra, porque mi suegra se ha retirado de enfermería, después de 40 años, trabajó en veterano. Y ella tuvo meses con mi papá en la casa, porque obviamente tengo que viajar con mi esposa. Y mi esposa también, y la aportación también de la tía Teresa. Todo el mundo, todos los granitos ayudando a papi. Y todas son tremendas cocineras. ¿Qué pasa? Que papi siempre con esa inquietud que quería regresar. Le decía a Yanet, Yanet, si yo muero aquí, por favor, que me regresen a Nueva York, porque ya él tiene su... Sí, asunto resuelto. Está mi mamá, está mi abuelo y está el... El espacio para él. Qué bendición, qué bendición, porque me doy cuenta, según te escucho, que la familia es una ficha importante para ti. Lo más importante. En todo sentido de la palabra, Francisco. No es lo mismo que tú tengas un reconocimiento y mires a la izquierda o a la derecha y no veas un ser querido tuyo. Es verdad. Porque es muy solo. Que digamos, yo llevo un par de años largos viajando solo. Es aburrido, tú lo sabes. Es triste. Ahora, tengo la dicha que mi esposa viaja conmigo y me acompaña. En los aviones no, porque se me queda dormido. Dormía así al lado, yo jorroncando. Ay, Dios mío. Ni me habla. Pero no, hablando en toda seriedad, la gente cree que es todo el lujo, ¿no? Muchas veces se nos toca ese horario muy fuerte. Sí. No descansamos. Es correcto. Tú, ¿cómo tú manejas la fama? ¿La fama para mí? Me voy a expresar de esta forma. Para mí la fama, yo no creo en fama. No creo en fama. Yo tengo un arte. Tengo un trabajo. Tengo un arte de cantar. Es tu trabajo. Yo no me veo como artista. Yo me veo como el hombre más dichoso que dio, me dio una voz. Y yo no sé cantar, Francisco. Yo no sé cantar. Oye lo que digo. Porque viene un muchacho y me pide que le explique cómo hacer para cantar. Yo le digo, no sé. Yo lo que sé es que esto es lo de Dios. Y lo usas. La verdad. Yo no hago ejercicio, nada para cantar. Mira, tomo agua fría. Agua con hielo. Y para cantar. La gente dice, pero estás loco. No, no. No me de agua clima. No me de agua caliente. Agua con hielo. Algo al tiempo. Olvídate de eso. Pavarotti. Creo que Luis Miguel. Creo que Imar Miranda. Agua congelada. Pero estás hablando de nombres con instrumentos. Sí. Pero para cualquier hinchazón es agua fría. Claro. ¿Verdad que sí? Sí. Y a mí siempre me ha trabajado eso. Ahora, vuelvo y repito. Yo, la fama. Y cuando tú aceptaste allá, los whatever, 15 años, hacer el corito en aquella orquesta. En la Cimarrón. En la Cimarrón. Y le damos fast forward a la película de tu vida. ¿Tú realmente pensaste que ibas a tener el éxito que has tenido? No. No. Yo me ganaba 20 dólares. Y eran los mejores 20 dólares que me ganaba. Y yo cantaba 3, 4, 5 horas. Corrida. Yo no quería parar. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era el aplauso. La presentación. Ese es el chico. Todavía. Para decir, Zamora, todavía. Yo pienso así. A mí, los reconocimientos, le agradezco infinitamente a todos. Las nominaciones. Pero no superan el aplauso y el cariño al público. Yo estuve en México la primera vez que toqué en un escenario tan importante la Auditorio Nacional. ¿Qué pasa? La Auditorio Nacional solamente pisaba los grandes de la ranchera o baladista. Y hablando de Vicente Fernández, Javier Solís, Juan Gabriel, Roche Educar, Luis Miguel. Pues el género de salsa tomó años antes de llegar allá. Creo que Willy Colón fue uno de los primeros. Bueno, imagina. Luego, los demás. Y a mí me tocó cuando mi esposa, porque ella maneja la parte de negocio en casa. Ella me dice, Tito, vamos a hacer la Auditorio Nacional. ¿Qué tú me dices? Y la verdad, porque en la Auditorio Nacional lo veo como Carnegie Hall. Absolutamente, en español. Sí, yo canté Carnegie Hall en los 30 años. Y para mí, sumamente, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Jim Martin, los grandes. Sí, señor. Los grandes. Pero me tocó. ¿Qué pasa? El cariño que yo recibí ahí en esa noche. No lloré porque me aguanté bastante. Pero tengo una cosa, Francisco, que fue uno de los más grandes logros mío. Es que lo puedo pensar. Y tú hiciste un trabajo de la música de Marco Antonio Solís. Seguro, hice dos. Y entonces, Marco Antonio Solís es también esa voz. Tiene ese power en esa voz. Entonces, tengo que pensar que tú lo llevaste a otro nivel. ¿Me entiendes? No, te voy a hacer una anécdota. Aquí está una fanática que fue a ver a Marco Antonio Solís. Y cuando él sale cantando las canciones que yo regrabé en salsa, dice, ¿pero él está cantando las canciones de Tito? Y son las canciones de él. Son de él. ¿Qué pasa? En el 1989 estamos en una premiación, no recuerdo bien, pero Marco Antonio se me acerca y me dice, maestro, yo amo, fue Marco Antonio, el buque. Me dice, gracias por grabar mis canciones. Yo, qué chévere, qué chévere. Bueno, me revientó la cabeza las canciones de Marco Antonio. Era que él le había compuesto dos canciones a Rocío Ducán. El amor no es bonito y te amo. Y dice, ah, Dios, cara, mira esto. Porque Marco Antonio le ha compuesto canciones diferentes a mi comadre Olga Sañón y va hasta allá que nunca la ha grabado. Pero se la ha hecho específicamente para ella. ¿Qué pasa? Que pasan los años, en el 2007 decidimos ser un... un disco de concepto. Vamos a coger ocho canciones de Marco Antonio Solís. Más que tu amigo, pegó, heavy, heavy, heavy. Estoy en una entrevista en Los Ángeles donde el locutor me dice, tiene una llamada muy especial. Yo le digo, sí. ¿De quién? Me dice, te lo pongo ahora. Maestro, te saluda Marco Antonio Solís. Yo le digo, wow. Yo me sentí como una nena de 15 años. Sí, sí, está, doctor. Estoy aquí yo aquí también. Estamos hablando. Agradezco infinitamente el homenaje que me hiciste. Después le dice al locutor que por favor, cuando termine, que le pasen en su número de teléfono para yo llamarlo. En eso lo llamo y me dice, Tito, te agradezco infinitamente, pero para la segunda homenaje. Yo no tenía nada. Y te dijo a ti que le voy a hacer dos. Él me dice, para el segundo, yo quiero elegir las otras canciones y quiero cantar contigo. Tú, pues ya, eso es un no-brainer. Eso es, damos a ponerle fuerza ahora. No, yo digo, Dios mío, ¿por qué tantas bendiciones? Una cosa increíble. Qué bien. Increíble. ¿Cuál, musicalmente hablando, cuál ha sido el momento más difícil? ¿El concierto más difícil? ¿Algo difícil? ¿El concierto más difícil? No, he visto tantas cosas, peleas y cosas en los conciertos, pero difícil, que yo recuerdo, ¿no? Pues entonces, ¿el que más te has disfrutado? ¿O el que no esperabas que fuera lo espectacular que fue? Yo tengo que decir, una de las giras más exitosas y más que yo he disfrutado, Japón. Japón. Porque llegó a Japón con ese temor. Claro. No hablas nada de japonés. No soy una persona insegura, pero digo, pero ven acá. En inglés, en español, pero Francisco, los sitios llenos, todo. Qué hermoso. Luego, nosotros fuimos acompañados con lo que está a la luz. Pero yo juraba que eran chino-cubanos, pero ellos son japonés. Los que están a la luz son japoneses. 100%. Porque el chino-cubano habla español. Claro. Pero es una cosa increíble, hermano. Y cómo estudian nuestra cultura. Sí. Cómo estudian nuestra cultura. Pero el hecho de estar en Alemania, Japón, como dije, esos países que no son de habla hispana, impresionante. ¿Y cómo tú te sientes cuando estás ahí? Tú llegas a Alemania y arrancas la orquesta a tocar y tú entras escena por primera vez en un público que no abre un coño de español. Yo te digo una cosa. Yo me siento afortunado y bendecido. De hecho, mi esposa es muy tímida, pero yo quise que ella sintiera lo que yo siento cuando subo. Y en varias ocasiones la llevo y la subo como cuando ando fabricando fantasías de mi enamoraste, para que ella sienta lo que yo siento. O sea, lo que son 200.000 fanáticos en México cantando a coro, a canciones. No, no. Eso debe ser abrumante. No, y yo lo comparo con el mejor orgasmo que uno pueda tener. Claro. Por la magnitud. ¡Oh! Una cosa increíble. Y cuando tú la subes escena, ¿qué haces? ¿La entras contigo o la dejas en una espinita? No, no. Yo la llamo. No, ella seguida hace como Michael Jackson. Se va, se va. Sí, sí. Sácame de aquí. No, no. Porque ella es tímida para eso. Pero yo lo que quería es que ella disfrutara. Claro. Y yo le digo, yo ahora mismo, contigo, me siento nervioso. ¿Sabes por qué? No. Porque el cantar para mí es más fácil. Ah. Mucho más fácil. No nervioso por ti. Sí, yo te entiendo. En todas las entrevistas, soy así. Y estuve hablando con varios colegas porque queremos decir las cosas correctas. No queremos ofender a nadie. Pero cuando tú estás en un escenario cantando, las canciones están hechas. Ya está. Oye, y si se me olvida la voz, yo te tiro el micrófono y tú la cantas. Es la verdad. Nada. Y yo veo mi carrera, el canto no es el trabajo. El trabajo es llegar de un lado a otro. El contratiempo, el mal tiempo, la cancelación de vuelo. El tapón, el avión se retrasó. No, yo pasé un malestar en saliendo de Orlando. Salía con la orquesta de Orlando, que somos 15, más otro staff que salía de Miami, son 7, son 22 pasajeros. El vuelo de la línea se atrasa, dos horas. Pero estoy avisando a la zapata que le avisa el capitán, que llame al otro capitán, que hay una conexión en New Jersey, para ir para Tenerife y para las Canarias y las Canarias. Chévere. No te preocupes que te están esperando. Francisco, llegamos a la puerta y nos cerraron la puerta en la cara. 13 horas esperamos en ese aeropuerto y cancelaron todos los vuelos. ¿Qué pasa? Es un concierto que tenemos vendido totalmente. Son 35 a 40 mil dólares en pasaje en la mano. Esa es la frustración. Ahí sí comienza el estrés. Digo, para mí no lo veo como me voy a quitar la vida porque eso está fuera del alcance de mis manos. Pero es frustración. Es una incomodidad, claro. Es frustración. Otra frustración que me da, si yo tengo una presentación, y obviamente me enfermo como seres humanos, pues yo le digo a la gente, mira, tú conoces a Batman, Superman, Iron Man, yo soy el otro man, y me enfermo. ¿Y qué pasa? Yo tenía una gira para España. Tenía Barcelona, Madrid y otro lugar más, no recuerdo. ¿A dónde? Italia. Italia. Y me da un toque bronquita y mano. Ahora, yo me llevo la máquina de oxígeno, de todo, todo. Yo me llevo la farmacia completa. La farmacia. Pero voy a cantar. Y siempre orándole a Dios. Déjenme cantar de este público. Que tanto me espero. Qué bien. Me sale la boca. ¿Tienes, por ejemplo, eres un morning person o eres un evening person? Pregúntale a todos mis colegas. Yo, la conversación que tengo con Gilberto Santa Rosa es a las seis de la mañana. Ah, pues tú eres un morning person. I love, I love. Me encanta la mañana. ¿Sabes por qué? Porque yo creo, te dije de la época que le dediqué al vacilón, el vicio. Yo dormía todo el día. Y cerraba las cortinas. Hago todo lo opuesto ahora. Ahora, yo me levanto a las seis de la mañana. Me acuesto. Si estoy en casa, tranquilo, porque pongo smooth jazz, cositas así. O pongo spa music. Y me acuesto a las dos. Ahora tengo una siesta de dos a tres, dos a cuatro. Si el cuerpo me permite hasta tres horas. De siesta, sin problema. Me encanta, me encanta. Y eso nació en España de una frustración. Cuando yo pesaba 350 libras, me levanté tarde y quise comer. Y los negocios cierran de doce a cuatro. Y tú lo sabes. Ciertamente. Y no había nada de comer. Y molesto me fui a acostar. Y más de 37 años ya con esa costumbre. Pero me ayuda la voz. Y el médico me lo dijo. Tito, lo mejor para la voz es descanso. Claro. Definitivamente. Ok. Y cuando te levantas por la mañana, ¿tienes algún ritual? Aparte de lavarme la boca y dame un baño, porque tengo que dame un baño rápido. O sea, que tú te levantas, porque te paraduchas. No, no, no. Prendo la lucha. Lago los dientes. Lo primero también, gracias a Dios. Mire, el techo. Tengar. Estoy aquí. Y voy. Y mi esposa. Ella se acuesta un poco más tarde, porque mi esposa se ha metido de lleno en el negocio y ella está leyendo todos los comentarios. Nosotros tenemos un equipo que maneja las redes. Janet se unió hacia mí en el 2017, cuando me dio lo del corazón. Me pidió el favor, porque ella tiene su compañía de bienes raíces. Ella siempre es una mujer de negocio. Y creo que el temor, no sé, el temor de quizá perderme, porque lo que me dio en el corazón, ella quiso trabajar de cerca conmigo. Pero le agradezco infinitamente, porque con la aportación que ha hecho con las redes, me ha ayudado bastante en mi carrera. Que es el nuevo negocio. Seguro que sí. Entonces, eres de tomar café, que sin un café no camina. Yo tomo un café por la mañana con un poquito de crema, no uso azúcar. Y usualmente, como me ha dicho la bariátrica, hace 16, 17 años, yo como un huevo que es revuelto con un cantito de jamón, no como tostada. Me encanta la fruta, me encanta la uva, me encanta el mango, melón. Juguito muy poco por el azúcar. No sé diabético. Ah, ¿no lo eres? No. No, no. Pero como quieras te controlas. En todo, en todo el sitio de la palabra. Yo lo que tengo un vicio es una mentita, porque siempre soy consciente de cualquier cosita. Siempre, siempre. Entonces, de noche, ¿te gusta antes de acostarte te comes un mantecado? Muy poco, muy poco. ¿Tienes alguna cosita para...? ¿Y qué haces para unplug? Unplug, no. Música. A mí me encanta en la computadora, me encanta lo que es YouTube, porque me educo en tantas cosas. Medicinal, lo que está pasando alrededor del mundo, los países que tengo que viajar, obviamente. Claro. Siempre estoy al tanto. No vivo en Nueva York, vengo en Orlando, sé lo que está pasando en Puerto Rico. A mí me encanta todo eso. A mí no tengo tiempo para ir por chincha, esas cosas. No, no. ni tiempo ni ganas. No, 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 no. Yo creo que... ¿Qué te falta por hacer? Mucho, mucho, mucho. Yo tengo 64 años, quiero morirme a los 100 años, me faltan 36 años todavía. Es una vida. Tengo mucho, mucho por hacer. Tengo una gana increíble de seguir repitiendo las ciudades que ha repetido en 48 años. Hay otros países, yo quisiera llegar a Alaska, no he llegado a Alaska, todavía a Hong Kong, cuando las cosas se mejoren, en China también. Hay países, y le tengo que agradecer a Tito Puente, a Tito Jodríguez, a Machito. Se han abierto esos caminos. gran combo, fueron a Alaska también, aunque ahora llega a Rusia también. Yo tengo que pensar que puedes hacerlo sin problema. No, la salsa es grande en esos países. Estoy clarísimo, estoy clarísimo, estoy clarísimo. Tito, antes de terminar, siempre... No, ya no. Mira, antes de terminar, siempre le ofrezco a mis invitados que me hagan una pregunta. So, you want to ask me a question? La pregunta que te voy a hacer, ¿cómo te sientes tú te habilitando a todos estos artistas? Honrado. Pienso que estoy documentando unas historias importantes que documentar. Tenemos una memoria colectiva corta. Entonces, esto que estamos haciendo se convierte en un documento histórico. fíjate, esto no me lo has preguntado, pero esta pregunta tuya me ha hecho reflexionar a esto. Yo soy un hombre de televisión. Esa fue mi... ¿Así fue que te conocí? Esa fue mi vena, tú sabes. Y la realidad del caso es que la televisión es otra. Gracias a que es otra, que es esta que estamos haciendo ahora, esta es una televisión permanente. Seguro. Porque la televisión que yo hacía en Telemundo, en Guapa, era efímera. Una vez que el programa salía, ya se pasó. Pero este podcast que estamos haciendo, la gente lo puede ver y lo puede volver a ver y lo puede volver a ver y queda. En ese sentido, este negocio es más... es más permanente. Seguro. Entonces, este permiso que tú me has dado de profundizar en tu vida, de contarme las cosas que me has contado, creo yo que le queda al público como una evidencia de la humanidad que hay en Tito Nieves. Gracias. Y nos recuerda que todos somos seres humanos. Seguro. Con las mismas necesidades, diferentes necesidades, pero con la misma humanidad. Entonces, uno mira a una figura como tú con tu trayectoria, con tu fuerza y con los retos que la vida te ha presentado y sin embargo tu carcajada sigue estando ahí grande. Entonces, para mí eso es una elección. Wow. Y por eso, contestando a tu pregunta, pues para mí es un honor y un privilegio que ustedes que son mis amigos y mis colegas digan que sí y abran su corazón porque hay muchas otras conversaciones que son tan superfluas y yo no quiero jugar ese juego. Yo juego este juego. Por eso yo te digo una cosa que yo quería hacer tu programa. Yo soy un gran admirador de tu persona, siempre te he respetado, pero todo el que viene acá se entrega el corazón contigo. ¿Por qué? Por la confianza que tú le das y es un podcast donde tú puedes hablar libremente y respeta todas las opiniones que dice el ser humano que está aquí en el micrófono. Y sin prisa. dos minutos para esta entrevista hay que avanzar. Ya tú me estás votando, mano. Ay, Tito, qué persona que tú eres. Tengo, Francisco, gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Me hacía falta esto. Yo hice un promedio de 90 entrevistas a través de la página o FaceTime o Zoom y me encantaba. Claro. Me hacía falta ver un ser humano. De frente. Porque nosotros somos de esa época. Absolutamente. Tito, ha sido un gustazo yo también. Y mi respeto y más profunda admiración a ti. Y gracias. Y puedo decir, ya llegué. Ya llegaste. Oye, y gracias a Janet que ha sido un poco artífice de esta locura. Es más, no me atrever ni mirar para allá. No, bueno, ella se lo ha pasado bien. Yo la he estado mirando, he estado riéndose, se quitó el abrigo, se puso el abrigo, así que ha estado en su flow. Ella es así, ella es así. Qué bueno. ¿Tienes redes sociales? Instagram, dámelas para que la gente... Tito Nieves Oficial. Tito Nieves Oficial. Eso está fácil. No sé si tú notaste, yo tenía un podcast también se llama Conversa con Tito. Ah, no lo sabía. Ahí pasaron muchos de mis colegas. Por favor, no dudas. Hace cinco años estuvimos entrando mirando continuamente casi 27 millones de gente. Holy Lord. La única cosa que yo no soy locutor ni animador. Eso se creó, eso se creó porque Janet me quiso convencer del poder que tiene la red. Yo estaba en contra. Pero, ¿qué pasa? Como Janet es tremenda cocina, lo que yo no te dije es que yo soy el mejor fregador. Y en eso, estoy en la cocina fregando y ella me tiene el celular así. Yo le digo, ¿qué tú haces? Dice, estás en vivo. Yo, ¿cómo estás? Me dice, mira, mil comentarios en tal minuto. Me dice, papi, esto es la forma de ir. Hablando más de cinco o seis años, empezamos con el podcast. Tú tienes que verlo. Lo primero fue un fracaso. No, no, porque ella compraba una maquinaria y no entendía y había celular loco, como loco y tantas cosas que ocurrieron. Pero la gente todavía me pregunta, Tito, ¿vas a seguir conversando con Tito? Pues una creación de ella, de mi esposa. Pero a mí me encanta, me encanta esto. A mí me parece que a ti te encanta todo en la vida. Maestro, siempre un placer, éxito en ese espectáculo ahora en el 2024, que estoy seguro que va a ser un viaje por toda tu vida, musicalmente hablando. Seguro que sí. ¿Verdad que sí? Si yo permitiera. Lo único que pido es salud. Salud para llegar ahí. Gracias, papá. Muy bien. Te quiero. Señores, qué banquete, qué lujo. Como siempre decimos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.